La siguiente conferenciante se llama Inmaculada Sánchez Casado de la Universidad de Extremadura. Inmaculada Sánchez Casado es profesora titular de la Universidad de Extremadura, conocimiento de psicología evolutiva de la educación, es premio extraordinario de ciencias sociales, es también premio extraordinario de doctorado, medalla de oronce de la Universidad de Extremadura, es además la primera autora que investigó el tema de la sordoceguera, lo cual, de cuyo mérito ya se siente muy orgullosa, colabora con numerosas asociaciones, la verdad que el número de asociaciones es muy largo, no lo voy a resumir en ninguna porque son muchas, y forma también parte del miembro de CICUE, así como el grupo de trabajo de educación y desarrollo de la CRUE. Actualmente permanece, está realizando voluntariado de la Universidad de Extremadura desde 2006 hasta 2016 y, en realidad, pues, está dedicada en cuerpo y arma al estudio de la lengua de signos y, sobre todo, a la docencia dirigida fundamentalmente a secundaria y a primaria. Pues, nada más. Muchas gracias y cuando quieras. Bueno, pues, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que las palabras de Mariano denotan que es amigo y las expectativas son altas. Tengo un truqui. Es que venimos de Extremadura. Y a Extremadura somos poquita gente en una extensión muy amplia. Somos, pues, menos de un millón de habitantes, pero os invitamos siempre con mucho cariño a que vayáis a nuestra tierra porque seréis muy bien acogidos. He tenido la oportunidad de llegar un poquito tarde esta mañana y tenía una presentación más corta y una presentación más larga. Voy a utilizar la presentación más amplia para contextualizar un poquito las reflexiones en torno a lo que sería la interpretación de la lengua de signos y, sobre todo, del perfil socioprofesional, que ha sido, bueno, pues, un trabajo de investigación amplio que mi compañero José Miguel Benítez Merino está por ahí, no le gustan los micrófonos y que, además, nuestro compañero de FESAS, su presidente, José Manuel Cercas, también está por ahí y que, sin lugar a dudas, pues, nos puede permitir el generar un espacio de encuentro y de trabajo y de debate. Y, en ese sentido, esa investigación tenía un marco contextualizador con todo lo que puede suponer el sistema de cualificaciones de la formación profesional en el ámbito nacional. Un segundo capítulo, Constructo de la educación de la persona sorda, que yo creo que es interesante porque nos permite generar competencias específicas, profesionales y laborales en torno a diferenciaciones de intérprete de lengua de signos, de profesores de lengua de signos, de asesores de lengua de signos. Voy a utilizar el masculino, pero serían asesores y asesoras, profesores y profesoras, y todo lo que eso conlleva. Un poquito por economía voy en esa línea. Y, luego, cómo se ha desarrollado ese perfil en nuestra comunidad autónoma. Voy a trabajar lo que sería el aspecto metodológico muy de pasada y me voy a ir al punto de valoración y discusión de resultados. Y, en ese sentido, fijaos, en ese mapa conceptual, lo interesante sería que estamos dando respuesta a nuevas demandas sociales. Yo creo que lo positivo de esta jornada, y hay que agradecer a la red, hay que agradecer al patronato, hay que agradecer a Fenilse, por supuesto, al Centro de Normalización Lingüística y a todo el movimiento asociativo en su conjunto para unar voluntades. Y esas voluntades, que se traduzca en algo que este año es el décimo año de la Convención de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, aprobado por nuestro país, y su protocolo facultativo. Y ahí el artículo 24, dedicado a la educación, pues, de alguna manera, nos recuerda que llevamos una década de derechos, pero hace falta ir a los hechos. Y entonces entraríamos en un tema jurídico de lo que se llama exigibilidad. Tenemos unas normas, pero esas normas hay que cumplirlas. Tendremos aquí nuestro pope en este tema, el profesor titular de Derecho, que yo creo que es interesante que hagamos una reflexión conjunta, porque la comunidad sorda española ha avanzado mucho en general con todas las nacionalidades y ciudadanías propias de nuestro territorio, amplio y vasto de diversidad, y se ha dado respuesta con una década, con más de 20 años de trabajo, y que es momento de reflexionar, de investigar y de proponer nuevas hojas de rutas. No me voy a parar en lo que supone estudiar la formación profesional, investigar sobre la cenicienta de nuestro sistema educativo, y yo creo que la importancia de vincular la universidad como elemento formador y promotor del desarrollo de los pueblos, junto con los elementos capacitadores y profesionales, porque sin lugar a dudas tenemos también que tener un tejido productivo que dé cabida a esa formación y a esa capacidad de desarrollo de los estudiantes. En ese sentido, yo creo que el ciclo formativo superior daba respuesta a nivel de una educación formal, informal, y que tiene una trayectoria importante en lo que sería la empleabilidad, los nichos de empleabilidad. Tampoco voy a detenerme a los principios teóricos fundantes de la educación de personas sordas, a esas necesidades, y cómo nuestro sistema educativo pues a veces nos encontramos con muchas contradicciones. Hablamos de inclusión, pero seguimos formando a profesores especiales. Hablamos de escuelas inclusivas y sociedades inclusivas, pero seguimos manteniendo aulas estables de referencia. A veces es interesante hacer un ejemplo, un ejercicio de la inclusión que decimos y luego la inclusión que día a día con un niño sordo, con una madre sorda, con una compañera sorda o con un familiar sordo llevamos a efecto. Y el desarrollo que se llevó a cabo, deciros que Extremadura, no hemos estado tan mal. Teníamos un presidente de nuestra comunidad autónoma que era muy sensible a todo el tema de discapacidad. Fue compañero mío de la Facultad de Educación, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y también jugamos con esa ventaja de su cercanía. El Centro Específico de Sordos en Mérita Augusta con la política de integración fue uno de los que ha sobrevivido. El ciclo formativo se generó en 1998. La tesis de Sordoceguera nació de Extremadura, sin embargo, fue una propuesta no de ley de Aragón, porque al renunciar a los derechos económicos llegó a todo el movimiento asociativo, nacional e iberoamericano. A veces, Extremadura es una gran desconocida, pero no por eso renunciamos a lo que podemos plantearnos. Me voy a poner más acá, porque no veo bien, necesito adaptaciones. No me traigo las gafas. A ver, el planteamiento de la cuestión, fijaos que en lo primero trabajaríamos la ley orgánica de cualificaciones, como antes hemos comentado. También lo que sería el Consejo Europeo de Lisboa, la Declaración Europea de Copenhague, la Cumbre Social de Barcelona, y eso todo nos lleva a que tenemos una familia profesional de servicios sociales, socioculturales y a la comunidad. aparece entonces el técnico superior de educación infantil, interpretación de lengua de signos, integración social y nos hemos basado para ello en el artículo 21 de la UNESCO, el artículo 527 de la ONU y todo lo que puede ser el trabajo a través de acuerdos y de convenios desde el 94 entre la Confederación Nacional de Sordos Españoles y el Ministerio. Y a través de esa ordenación aparece nuestro ciclo. Aparece un ciclo que de alguna manera creo que tiene un gran elemento curricular interesante de estudiar. Es un estudio longitudinal. ¿Por qué? Porque nos hemos planteado conocer las valoraciones y el acceso al empleo de todos los egresados de esas 13 promociones. No olvidemos que el año pasado terminó la última promoción. Fue el primer ciclo que comenzó a nivel nacional. No empezó en Madrid, no empezó en Sevilla, no empezó en Barcelona, empezó en una ciudad pequeñita como es Mérida de 50.000 habitantes y en Extremadura. Y eso también nos permite acceder a ese número grande de estudiantes, conocer esos egresados, ver un poquito las influencias de su entorno familiar, qué aspectos se han desarrollado, qué factores y ahora veréis un poquito las hipótesis que hemos trabajado. ¿Por qué esos alumnos han elegido ese ciclo formativo? Nos interesaría saber cuál es el nivel de estudios de sus progenitores. Una segunda hipótesis es sobre la vocación de intérprete. ¿Por qué realmente gente joven quiere ser intérprete de lengua de signos? Y es muy interesante. Una tercera hipótesis sería si habría que modificarlo y adaptarlo a las nuevas realidades sociales, pero también laborales y de nicho de empleabilidad. Una cuarta hipótesis iba al hecho de tener buenos contactos y conocer la comunidad sorda, estar de acuerdo con la cultura sorda, asumirlo como persona, me posibilita un mayor empleo y una mayor lucha y, por supuesto, incidencia política a favor del ejercicio de sus derechos. Si también es importante el conocimiento de idiomas y, por último, si estamos dispuestos como intérpretes a trabajar no solamente a nivel local, sino a moverme a nivel nacional e incluso internacional. La muestra fue realmente un histórico desde el 98, primera promoción al 2000. Se utilizó el programa Rayuela a partir del 2005, el 2006, y luego todo este proyecto fue presentado a la Consejería de Educación porque son datos sensibles para poder acceder a los estudiantes egresados. Al final, hemos trabajado con una tasa de éxito interesante de 142 cuestionarios y, en total, había unos anexos exploratorios de 622. Luego, hemos hecho unas entrevistas a 10 intérpretes cualificados y luego hemos trabajado con lo que sería un grupo focal por parte de las asociaciones del sector. Por lo tanto, es una metodología aplicada y mixta, una primera fase descriptiva utilizando la aproximación cuantitativa y luego, bueno, pues una muestra de conveniencia de esos 142 cuestionarios adaptados de la tesis de Núñez Barrio Pedro y una fase cualitativa a través de las entrevistas que hemos utilizado toda la terminología de Lingual y el grupo de discusión para contrarrestar ambos planteamientos. Esas fueron las tareas desarrolladas amplias. Ese fue el primer instrumento, la tabla para sistematizar y catalogar los datos, ese sería el ejemplo, número de estudiantes por año académico, curso y seso. El cuestionario hicimos una adaptación y sobre todo nos interesaban ver los intereses, las motivaciones y las expectativas. Ahí tenéis el cuestionario. Un tercer instrumento que sería esa entrevista cualificada y un cuarto instrumento que hemos utilizado en el grupo focal adaptaciones de Lingual y metodología DAFO. Resultados. La mayoría son chicas, la edad comprendida entre 20 y 25 años, el lugar de residencia ha fluctuado, en un principio eran procedentes de todo el territorio nacional, a medida que hemos ido avanzando en años han sido más localistas de Extremadura y sobre todo de Andalucía y evidentemente de Salamanca, Madrid. La ocupación del cabeza de familia es media, media. Ahí tenéis el nivel de estudios, lo que sería familiar de la madre es todavía sin estudios, cuáles fueron los últimos estudios realizados y de alguna forma en principio venían de una segunda formación, psicología, pedagogía, maestro, ha ido cambiando poco a poco. ¿Qué nota media? Era una nota media no muy alta, además había picos donde de las primeras formaciones tenía una nota alta de acceso con selectividad y de las últimas formaciones es procedente de bachillerato y la valoración como estudiante su autoprocepción nos ha extrañado un poquito porque era una autoprocepción no muy positiva. Quizás elegían el ciclo formativo de grado de formación profesional e interpretación porque no se sentían capacitados para ir a la universidad y preferían comenzar con los estudios formativos. ¿Qué están haciendo actualmente? Yo creo que es muy interesante. Hay mucha gente que ha terminado interpretación de lengua de signos y que están ya capacitadas académicamente y emocionalmente para venir a la universidad y seguir formándose y su situación educativa actual hoy bueno pues ahí hay un cambio están trabajando están estudiando realmente creo que se valoran los conocimientos generales quieren llegar a máster la importancia de la elección de estudios aumentar el nivel cultural que es interesante y la capacidad con lo cual coincide plenamente con las intervenciones de esta mañana y creo que de esta tarde y es una visión muy transversal en lo que pueden seguir estudiando formándose porque se encuentra que el ciclo formativo se le ha quedado pequeño y han avanzado ¿no? le dan una importancia fundamental a saber idiomas para conseguir un puesto de trabajo y el nivel de estudios yo creo que tenemos ahí un éxito asegurado para que vengan a la universidad y sin embargo bueno pues estarían dispuestos a trabajar para una gran empresa también nos cuesta un poquito en lo que sería el tipo de trabajo donde quisieran estar no me voy a detener en el análisis inferencial de las hipótesis porque tanto la primera como la tercera como la quinta están totalmente validadas las otras no pero si es interesante referenciar algunos estudios sobre las temáticas para facilitar la discusión os he comentado rápidamente en el estudio descriptivo que de las 13 promociones estudiadas la primera a nivel nacional coinciden con trabajos de Casquero Tomás y Hong y Whitney que los resultados obtenidos en cuanto al sexo son prioritariamente utilizados y cursados por chicas y chicas jóvenes aunque hay gente con cierta edad que vienen con una formación ya muy asentada la modalidad de acceso ahora estamos en el bachillerato antes no era así y lo que sí me gustaría es de alguna manera este tipo de contraste me lo voy a saltar está ahí lo podemos consultar cuando queramos pero sí en la estrategia DAFO donde hemos utilizado oportunidades de futuro y debilidades del presente y ahí es donde me gustaría pues que esto sirviera para reflexionar esta tarde había que configurar una propuesta que mejorase en nuestra comunidad autónoma que puede ser exportable o no a otras comunidades yo creo que todos tenemos algo en común y es el problema de recursos económicos el problema de número de estudiantes que puedan sufragar esos recursos y sobre todo hay algo interesante para la empleabilidad los estudios van a tener salida si encuentran trabajo si existe una función social que permita el desarrollo de esa capacidad de lo contrario podemos ir a un sistema anglosajón podemos estudiar y es necesario pero quizás necesitemos un diseño vertical que permita trabajar ese nivel en general y ahí es donde aparece el nuevo profesional el mediador comunicativo con 15 módulos profesionales donde de alguna manera entramos en lo que sería un estudio más propio de nuestra comunidad y a mí lo que me gustaría comentaros es realmente que coinciden las conclusiones con la emergencia de la enseñanza bilingüe la necesidad de enseñar lengua de signos a los títulos de grados de maestro y al resto de profesionales con atención al público antes lo hablábamos en el café hemos conseguido que la escuela de administración pública vuelva a proporcionar en lo que sería modalidades de comunicación signadas a los funcionarios que lo habíamos perdido antes hemos hablado de la convención de los derechos de personas con discapacidad necesitamos seguir trabajando en ese reconocimiento oficial y sobre todo exigir a nuestros políticos y a nuestro sistema fondos para que se puedan realizar investigaciones y generar empleo en ese apartado haciendo una especial incidencia en que la población sorda que las personas sordas puedan acceder a la universidad y ocupar aquellos puestos que su capacitación le permite y ahí tendríamos los tres niveles donde tendríamos ya ese técnico superior de formación reglada con los grados de traducción e interpretación y ahí es donde queda un poco servida esos son los 15 módulos profesionales que se han utilizado y que se han implementado este año como veis hay módulos coincidentes con el ciclo formativo de intérprete de lengua de signos sigue siendo un puente de comunicación y quizás lo más interesante de todo esto es que seguimos dando respuesta a un modelo biopsicosocial no discriminativo y que el mediador lingüístico no solamente está pensado para personas sordas y sordociegas sino también para colectivos con problemas de comunicación en general para un ambiente cotidiano y sobre todo y ya no me voy a detener más para que de alguna manera su nivel de empleabilidad y de coste económico para la sociedad sea menor porque un grado y una formación específica de intérprete de lengua de signos exige que se le pague como su capacitación explícita sin embargo un mediador lingüístico y ahí es donde están las competencias los solapamientos y los problemas que puedan existir va a hacer determinadas tareas por menos dinero por 900 euros por 1000 euros yo creo que será un trabajo que en las jornadas como hoy entre todos tengamos que decidir tomar posiciones y sobre todo hacer documentos técnicos que nos permitan dar voz a aquellas personas que no tienen la oportunidad de todos los que estamos aquí esta tarde muchas gracias gracias